¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Antes que nada quiero pedirles disculpas nuevamente lo siento mucho primero porque tienen que ver este rostro así segundo porque yo sé que la iluminación no está muy bien y he tenido demasiados problemas con esta cuestión y es que mi cámara se dañó el video anterior lo grabé con el teléfono de mi hermana y no salió tan mal como pensé que iba a salir así que ahora estoy intentando grabar con el computador no sé, yo siento que va a salir horrible pero quiero subirles este video ojalá me salga muy bien, la iluminación salga muy bien y se vea como todo bien, o sea que se vea claro, que me vea yo para este video les quiero hablar un poco y va a ser más que todo de charla porque quiero decirles como... ah y también, obviamente el ventilador está ahí porque está haciendo mucho calor es que yo no sé, Cali está más cerca del sol últimamente pero bueno, les quiero hablar de mi transición y de mi transición estoy hablando es como de cómo fue mi transición de pasar del cabello liso como esto a cómo estoy ahora que tengo mi cabello rizado o crespo natural no, quiero decirles que sí estoy un poco despeinada ustedes saben que no me gusta peinarme pero vamos a hacer este video dicho vamos a empezar con esta foto que ustedes ven aquí y es que esta foto fue después... no, el día de mis 15, mis 15 años y miren cómo tenía el cabello yo siempre he sido de cabello largo mi mamá es de tez blanca y mi papá es de tez negra o morena como dicen ahora y mi pelo no es como tan... tan duro digámoslo así, es un término medio pero en ese tiempo yo tenía el cabello muy largo y a mí nunca me gustaba usar el cabello largo yo siempre digo que mi mamá mi mamá me dejó un trauma porque a mí nunca me ha gustado peinarme y cuando yo iba al colegio no encontré fotos de esto ya yo creo que las quemaron o las quemé mejor cuando yo iba al colegio lo único que hacía era recogerme todo el pelo en una moña aquí y colocarme una balaca para que no se viera lo enredado en los fines de semana que eran los días en que mi mamá me decía que me iba a desenredar el pelo porque yo no lo estaba haciendo yo lloraba en serio lloraba imagínense a mí con un pelo así desponjado porque era así desponjado por la cintura que había que partirlo en cuatro pedazos para poder desenredarlo y yo no me peinaba en toda la semana entonces cuando llegaba el fin de semana mi cabello estaba súper súper enredado y la verdad no me gustaba el cabello largo o no me gusta tener el cabello largo ahora aquí está largo pero no se nota tanto o no se ve largo por lo que está por lo que el cabello crespo se encoge ¿no? entonces para mis 15 años yo me lo quería cortar mi mamá no me quería dejar entonces lo que hice fue plancharme el cabello y ustedes pueden ver ahí toda esa cabellera y todo el mundo me criticó y me dijo que me había dañado el pelo que no me lo planchara pero al final era mi cabello esta foto fue después de mis 15 y cuando yo cumplí los 15 a los 3 días decidí ok no me voy a peinar más no voy a sufrir más voy a cortarme el cabello y lo hice a escondidas de mi mamá me corté el cabello en capas tratando de dejarlo un poquito largo para que no se notara mucho igual mi mamá lo notó y desde ahí decidí empezar a plancharme el cabello mi mamá nunca me dejó ni usar alisadoras permanentes ni plancharme el cabello pero yo dije ok yo tengo 15 años tú no me puedes peinar toda la vida yo necesito hacer algo por mi pelo así que quiero plancharme el pelo y ahí decidí empezar a plancharme el cabello como ven lo tenía bastante corto en esta parte de acá tenía como la parte de adelante muy corta porque estaba muy de muda eso fue en el año 2010 y tenía el cabello más o menos a la cintura siempre me lo planchaba o sea tenía que tenerlo súper liso no podía tener ningún tipo de ondas ni nada tenía que ser 100% liso a finales del 2013 empecé yo a dejarme el cabello natural como ustedes pueden ver en esta en esta imagen mi cabello es como como que ok y está como la raíz y las puntas lisas las raíces crespas naturales y las puntas lisas y era algo que no me gustaba así que decidí planchármelo pero no tan de seguido hacerme muchos tratamientos tratamientos naturales que si quieren un video acerca de mascarillas naturales y tratamientos para el cabello escríbanmelo en la parte de abajo y yo les haré de verdad todo con lo que yo renové mi cabello si pasé de eso y un día dije ok ya basta no puedo más creo que fue al principio del 2014 que yo dije no a no a finales del 2013 no al principio del 2014 si fue que yo dije no más de verdad ya no puedo más mi mi cabello no puede seguir así se me estaba cayendo no me crecía y dije ok no voy a ponerle más calor a mi cabello y intenté hacerlo un tiempo luego me sentía como muy rara al digamos ir a algún lado y como que bueno tengo algo importante una reunión de trabajo un evento con la con la emisora y todo esto y yo dije no no puedo ir con el cabello con la raíz crespa y las partes lisas abajo entonces lo que hice pues solo plancharlo en los momentos necesarios o sea solo aplicaba calor en los momentos necesarios listo yo lo único que apliqué en mi cabello fue calor no apliqué cremas alisadoras ni nada de eso solamente calor lo hacía con la plancha y de resto estaba como con mi cabello natural secado natural 100% como se ve en esta foto que igual se veía como muy muy liso y todo eso ¿no? y lo que yo hacía para poder que mi cabello me quedara como más crespo que se viera más volumen y todo toda la cuestión era hacerme trenzas como está aquí y eso el resultado que me daba era este que me gustaba muchísimo aparte de eso yo tenía el cabello decolorado gran error porque me maltrató muchísimo el cabello ahora este no es mi tono natural mi tono es muy claro o sea no muy muy claro pero mi tono es claro a comparación de un negro así que siempre me gusta usar como el tono negro en el cabello siento que se ve mejor en mi y así era como quedaba mi cabello cuando me hacía las trenzas pero yo sentía que era muy agotador hacer trenzas todas las noches para dormir con ellas y al otro día levantarme y quitarlas para que el cabello estuviera así se viera así bonito y eso entonces decidí dejarlo luego luego me pinté el cabello negro porque me aburrí yo soy una persona que me aburro muy fácil de lo que es los colores en el cabello o los looks y si se me mete algo en la cabeza tengo que hacerlo pero total porque si no me vuelvo loca y eso ya lo van a ver más adelante empecé a tener mi cabello negro normal pero seguía con las puntas lisas y ustedes incluso en unos videos me pueden ver como con las puntas lisas incluso pueden verme con el cabello liso pero fui cambiando a medida del tiempo ¿no? las puntas lisas las odiaba porque el cabello se me encogía si lo tenía largo lo tenía como más abajo de los senos pero se me encogía y me quedaba como a la mitad del seno y aquí quedaba esponjado y aquí quedaba como así como como si me fuera la ambirna vaca entonces no me gustaba mucho las puntas igual seguían muy lisas hasta que un día me levanté y dije no más esto no me lo aguanto yo tengo que quitarme el pelo liso de mi cabello o sea ya me cansé me voy a cortar el pelo y le dije a mi mamá siendo mayor de edad eso fue el año pasado a principios de año siendo mayor de edad le dije mami me puedo cortar el pelo fue muy sencillo al principio como que corté toda la parte de atrás y dejé como esta parte y no la corté de una porque sentía que me iba a quedar muy muy cortita y la dejé y quedaron como unas partes lisas aquí ustedes pueden ver que todo el cabello se ve así y quedaron unas partes lisas dije no yo no me puedo quedar así y cuando se me seca o lo tengo húmedo es como esta parte de acá queda muy plana y no me gusta entonces decidí cortarme esta parte de acá que es la que hace dar el la que hace ver el cabello así como más en forma de bolita más circular y todo eso y es algo que me gusta mucho y así fue como que me encantó morí de la dicha aproveché también para recortar un poco como la parte de adelante y ustedes pueden ver que ha crecido muchísimo como está en la foto y miren miren cuánto ha crecido y está encogido en ese tiempo si yo me lo estiraba me llegaba aquí y ahora si me lo estiro me llega acá entonces si si me ha crecido mucho mucho el cabello y es algo que me gusta de esta forma fue como me quedó el cabello yo estaba súper enamorada de mi cabello voy para tres años que no me aplico nada de calor en mi cabello y que dejé y que empecé mi transición bien porque fue a finales del 2013 que empecé bien 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 mi transición que ya no me lo planchaba a principios del 2014 perdón que ya no me lo planchaba para nada así que espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirte y seguirme en mis redes sociales obviamente comentar en la partecita abajo y darle me gusta compartirlo con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!